Mi marido me tiene harta, nuestra habitual sección destinada a la vida hogareña, a la mujer argentina y a la felicidad general. Tenemos muchísimas monografías, un baño más placentero, ay que bueno, eso me gusta mucho, sepa qué elementos pueden producirle alegría, no, alergia. ¿Son sinónimos? Consejitos para el consumo de cebolla, son parónimos. Para el consumo de cebolla. Sí, bueno. ¿Por qué qué piensas de la gente que no come un determinado plato porque tiene o cebolla o tiene ajo por el tema del aliento? ¿Por el tema del aliento o por otro tema? Sí, gente que dice, no, no voy a comer un plato que es riquísimo, porque después me queda dentro de un rato aliento ajo. Es una gente muy... Por una cuestión estética, cosmética. Sí, pero yo creo que hay gente muy preocupada por el qué dirán. Sí. Por el qué dirán. Sí. Por el qué manifestarán, ¿no es cierto? Sí, ustedes porque comen pez de rey en espuma todos los días y hay que aguantar. Bueno, tenemos... Sí, un mal aliento que es proverbial. Claro. Lo de amar. Si se quita por micrófono, sale. Huele a laguna de Chascomú. Sí, sí, sí. Pero vamos a ver qué dice acá de comer cebolla. Señora, señora. La próxima vez que haga una sopa de cebolla, su marido la va a matar. Ah, no. Dice, reemplace el vino blanco por vino de madeira. U. O porto. ¿Cómo? ¿Vino de madeira? Sí. U. O porto. El resultado es delicioso. ¿Cómo? ¿La sopa de cebolla lleva adentro vino blanco? ¿O vino de madeira? ¿O qué? Y parece que sí. Está por sentado eso. Para quitar el olor que deja la cebolla... Error. ...en una cacerola... Inexacto. Señora, frótese la cacerola con hoja de menta fresca. O así. O a fin. ¿Le explico? Disculpeme. Sí. Eh... ¿Agarra la cebolla? ¿La puede cortar en cuatro cuartos? Bueno, la cantidad que quiera. ¿Cuatro cuartos? Sí. ¿Y hierve una pava de agua caliente como para tomar té? Lo disimulo. Digo incluso, ¡ay, voy a tomar el té! Pero en realidad usted está pensando en la cacerola. ¿Hierve? ¿Mete la cebolla dentro de un bowl? Ya se deshizo toda el aceroso. Bueno, no importa. ¿Le tira el agua hirviendo? Se pone verde el agua. Porque la cebolla alarga todo el veneno. Sí. ¿Tira ese contenido? Y la cebolla queda soncita. Y ahí hace la sopa que quiere y no tiene gusto a nada. Y aquella... Es como papel, la cebolla, necesito de papel. Inofensiva total. Puede comer un tilo. Ese carácter sozo de la cebolla se extiende al sabor, al gusto y al placer incluso. Sí, sí, claro, no tiene tanto... Es que da el gusto al vino de... Al vino de madera ese que querían poner, ¿no? Y digo yo, aquel sollozo que suele provocar en las buenas almas la cebolla, ¿a qué se debe? Es psicológico. Es psicológico. Es psicológico. A mí me dijo Rolón lo mismo, que es psicológico. Y lloramos cuando pelamos cebolla porque es como un imperativo social. Ya crecimos así. Nuestros abuelos lloraron, nuestros padres lloraron. Y nosotros lloramos siguiendo... Como quien llora en los velorios. Usted se predispone. Uno va... Pela una cebolla, se predispone a llorar. Pela un pepino, se predispone a reír. Sí, pela una banana, por ejemplo. Sí. Ajá. Y por ahí la banana es como Luis Andrini. Te hace reír y te hace llorar. Porque es muy alimenticia. La banana tiene potasio, tiene mucho potasio. Sí, pero en ayunas no tiene que... Si no, no se asimila el potasio. ¿Cómo? En ayunas tiene que comer la banana. ¿En ayunas? Sí, no vaya a comer banana después de haber ingerido otra cosa. ¿Ah, no? No, yo vivía equivocado. Y cuidado con la gente que tiene acidez. Problemas de acidez que la banana... En una época se decía que era bárbara para el tema del estómago. Es un veneno total. ¿Veneno total? Se transforma en una alba incandescente que sube por el esófago repetidas veces. Va y bien... Potencia el... Potencia el digestivo como un alma en pena. Sí, sí. Ni hablar si tiene hernia de hiato, que no... Es difícil. La hernia del hiato es la peor de todas. Sí, sí. De hiato. De hiato. Ah. Sí, y la banana con dulce de leche potencia el poder de acidez. El poder en general. El poder, sí. Iván el terrible, ¿cómo se cree que era autócrata de esa magnitud? Porque comía bananas con dulce de leche. Igual a mí me gusta, ¿eh? Pegar una banana, untarla con dulce de leche y decorarla con nueces peladas. Ay, sí. Sí, porque con las nueces sin pelar... Pero qué mierda. ...algo de la banana es algo que no tiene mucha gracia, ¿no? En general, la nuece, hasta que usted no la pela, no comprende su verdadero valor. Prácticamente un repostero, ¿no? Sí, sí, sí. Qué habilidades, ¿no? Qué bien. Quedan bocaditos, porque usted va cortando según las nueces que le entran en la banana, y va cortando donde termina una nuez y empieza la otra en esa... Ay, qué fantástico, qué presentación. Y tiene un postre simple. No tan simple. Y el puré de banana, por ejemplo... Con miel. Con miel. Que queda como una especie de pasta infecta. Es muy bueno para todo el tema de cuerdas vocales. Para todo el tema de cuerdas vocales, usted se come esa porquería y canta... Como Barry White. Ahora, después hay que bajarlo con algo salado. Ah, lo que tiene la banana es que usted no la digiere o digese. Claro, se precisa algo salado y ahí empieza el problema. No, el salado precisa usted para disolver una banana. Ah, precisa un matafuego. Sí, sí. No, ponerse la manguera en la boca, abrir la canilla. Jugo gástrico, dos litros de jugo gástrico, precisa. Y no la digiere igualmente, no, no. ¿Tampoco? Tampoco, tampoco. Quizá el licuado, la banana licuada. El licuado de banana es un líquido o un sólido. Yo iba a la Pilarica, al Pacífico y pedía siempre, por favor, un licuado de banana con leche condensada. Porque a mí me gusta todo... Está rico. Livianito, va. Y con germen de trigo. Sí, sí, sí. Y espolveremelo con cualquier cosa. El tipo te espolvoreaba y no entraba la cosa. Si vos le querías poner azúcar, te la tenía que poner antes, porque después le quedaba ahí el azúcar. Arriba. Y es que no se ahogaba. Claro. No se un día nunca, ¿no? ¿Y en jarrita de plástico? Sí, sí. Le daban un vaso y lo que sobraba en una jarrita... Qué tiempos aquellos, ¿eh? Ah, sí, cómo preparaban allí... Porque antes eran otras las licuadoras que había. Ahora. Igual es lo mismo ahora. ¿Pero ahora son mejores las licuadoras? No, son mucho peores, señor. Porque la procesadora le quita el gusto a todo. ¿Las vitaminas? No, todo. Usted pone las cosas en la procesadora y cuando se las come ya no son nada. Por eso... La vitamina... La vitamina B... Sí. Le di mal. Se le va. Se le va porque cuando da vuelta muy ligero, se marean todos los... Sí, sí, sí. Y chau, no sirve para nada. Por eso muchos nutricionistas, etcétera, están recomendando papas con la cáscara, zapallo con la cáscara. Todos con cáscara. La cáscara y con el brote mismo. Sí, sí. Porque ahí está la vitamina. Ahí está. Lo que tiramos, mire cómo es el ser humano de ignorante. Lo que tiramos es justamente lo que más nos beneficia. Y lo tiramos, lo tiramos, así... Lo tiramos. Pero recién hablábamos de las nueces peladas, ¿también hay que comerse la nuez con la cáscara? No, no, no. Justamente es la excepción. Y le digo otra cosa más. Por ahí esto ya es un extremo. Puede ser. Puede ser, a ver. Pero si estamos haciendo verduras, por ejemplo, al vapor, tapadas. Porque si estamos destapados con el vapor, se van las vitaminas. Las vitaminas que no saben dónde están. En el vapor. Ahí está. En ahí. Si usted no se las come. Claro. Y se respira todo el vapor. Sete. Si hace inhalación en el puchero. Usted antes de comer el puchero, pues en vez de comérselo, agarra una toalla, se pone arriba de la olla. Agarra toda la vitamina. 10-15 minutos respirárselo. Sí, pero se marea. Y después en el puchero comenselán ustedes. Claro. Y se queda, sale un poco mareado, eso sí. En los vapores mefísticos que... Esas del puchero lo pueden perjudicar un poco, pero le queda a usted que... Sí, señor. Marca 1.35 la mella. Ahora queda un poquito... Lo mismo en la sopa. Lo mismo sucede en la sopa. ¿También hay que olerla? Sí. No, queda en el caldo todo. Claro. Elementos... Nebulizaciones de sopa. Bueno. Yo me compré un nebulizador. Sí. Y a él lo veo donde le pone solución fisiológica. ¿Qué solución fisiológica? Agarro y le meto tres, cuatro cucharadas de sopa y la prendo. Me pongo ahí, me la respiro toda a los cinco minutos y algo lloro sopa. Y por eso tengo este físico herculeo. Ah, era por eso. No, me refería que todas las vitaminas y minerales quedan en el caldo y los elementos sólidos, llámese carne, llámese papa... Llámese Juan, lo que usted quiere. Son elementos inermes. Llámese inermes. No tiene nada, son decorativos. No tiene ni una vitamina. Quedaron vacíos, vaciados de toda la proteína y vitamina. Hemos vivido engañados, señor. No, todos vivimos engañados hasta que vino el señor. O sea que usted lo que... Con su libro... Con su libro... Inermes. 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 Mire usted, realmente le agradezco. También yo había escuchado que... Pregúnte lo que quiera. El ajo y la cebolla es una pareja que no se lleva bien. Y que... ¿Qué dijo? El ajo y la cebolla... Ah, el ajo. ...no se llevan bien. ¿Qué es un cuento para niños? Lo narran así. El ajo y la cebolla no se llevaban bien. Para mí es... El ajo anula... Anula los nutrientes de la cebolla y a la inversa. Sí, usted come y está uno anulado por el otro, ¿cierto? Es así. Ah, eso yo lo escuché también. Cuando lo dijo el señor. Es así. Usted nunca tiene que mezclar ajo con cebolla, además del explosivo para el aliento. ¿Usted al ajo le saca el cabito del medio? Por supuesto. Queda inofensivo por completo. Y se come una cabeza de ajo por día. Vive mil años. Vive mil años, sí. 900, fúndale. Un muchacho que vivía al lado de casa, también, todos los días se comía una... ¿Cómo es arasco? A la mañana, con pan. Después lo agarró un camión, pero... Si no fuera por eso hubiera vivido mil años este tipo. Y podía vincularse bien, porque el aliento comiendo uno... No, señor, porque una vez que le saca la nervadura, ese especie de germen verde... Me hizo sacar la nervadura, el señor. Incluso él presumía de una aliento. Mirá, mirá, decía... Y te echaba el aliento. Y eso que como... ¿Cuánto era? Tres cabezas de ajo por día, decía. Una, una, una. Una cabeza de ajo por día, decía. No. Al tipo que estaba desmayado. Que favorece mucho la circulación, el corazón, toda la partida. Pero le baja demasiado la presión. Exacto. Si come tres cabezas, le baja demasiado la presión. Yo tengo presión baja, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Le puedo tomar la presión? Sí. Sí, sí, hay. Porque lo veo blanco. Sí, estoy medio blanco. A ver, tómela. Tiene un color que no es... Tiene un aliento el señor. Sí. Un aliento ajo que... Atraspira, respira ajo. A ver, tómale la presión. Ahí está, ahí está. Hay espacio, señor, con el inflador. Ahí está. Ahí está. Pero se le ajusta hasta el hueso. Sí, sí, hay que apretarlo al máximo. Dale más, dale más. Se está poniendo morado el brazo. ¿No se está desprendiendo la mano? 5-2. 5-2 de presión. 5-2. Está un poquito flojita, ¿eh? Sí, sí. Usted lo siente como medio baído, así, medio... ¿No lo siente un poco? Sí, un poco como el de baído. Yo antes tenía alta la baja y baja la alta. ¿Y cómo puede ser? Andaba 5-5. O a veces 5-4, pero 4 era la alta. No, usted tiene un desequilibrio de... Es raro, ¿tienes 5 o 2? Además, yo no sé cómo está de pie. No estoy de pie. No, vamos a tener que levantársela. Sí, directamente... Perdón, temelá, porque así como estoy, no voy a ningún lado. Yo lo que aconsejaría, doctor, es ingeta de sal urgente. Sal, dale un kilo. Un kilo jamón crudo. Sí. Y mucho ginseng. ¿El ginseng es verdad o son cuentos chinos? Es verdad, viene en polvo el ginseng. No me extraña. Sí. O el shampoo, pero no le vamos a dar shampoo. ¿Y tiene que haber algo el ginseng, digamos, con el harakiri, con todas esas cosas? Suicidios rituales, no, no. No. ¿Qué está pensando usted? No sé, porque todo lo japonés... El ginseng es... Yo le cuento porque yo tenía un amigo que tenía un negocio, todo para el japonés. Artículos japoneses vendían. Entonces vendía ginseng, efectivamente. Vendía artículos para tintorero. Sí. Este, plancha para planchar sombreros de adentro, todas esas cosas que vos no sabés dónde las compras. Me imagino que también algunos adornos japoneses. Kimonos, adornos. Los dragones, ¿no? Qué sé yo. Copa intercontinental. Para comer copa. Bueno. Y vendía también unos facones para hacerse el harakiri. Para comer... Daga, sí, rituales. Daga, rituales para cometer suicidio. Sí. Ese día cuando un japonés se quería suicidar, venía y le alquilaba, la daga. ¿Pero viene con instrucciones, eso? Sí, sí, sí. ¿Cómo le alquilaba? Después le iba a recuperar. Y le iba a comprar nada más que para matarse. Alquilaba, el tipo iba con él. Para la familia. Total, le iba a usar una bosa a la vez. Claro, es una picardía. Bueno, todos los artículos para japoneses. ¿Usted compró algo ahí o no? Sí, yo compraba mayormente abanicos de tintorería. Ah, mire, ¿y eso lo usaban en el verano? Sí, lo voy a dar en el invierno, contallándome con abanicos de tintorería. Me imagino también los condimentos. Salsonga, los elementos para hacer sushi, me imagino. Sí, sí. Algas, por ejemplo. Pecado, algas, sí, algo tenemos. Y yo trabajé, trabajé en el negocio, ¿cierto, señor? Me caracterizaba como japonés, ¿no? ¿Y cómo? Sí, de falso japonés. Ponía una scotch tape en la vecindad de los ojos, me vestía con kimono. Sonriente, siempre. Y yo, y atendía. Porque este señor, ya cuando hizo plata, vio como hace el japonés. Sí. Y yo, plata, y empezó, y se iba de viaje, y no volvía casi. Y yo atendía ahí todo. Escúcheme, el idioma es difícil. Claro, ¿cómo hablamos? Sí, silencio absoluto. Se acercaba a los de la colectividad y... Todo, se acercaba a los de la colectividad y toda clase de persona que decía, necesito este o aquel artículo. Necesito un pebetero para hacer arder incienso en honor a que se lleve a quién. Buda, de repente. No, no sé si... Sí, está bien. Puede ser. Y yo atendía algo. ¿No hay usted? Ah, sí, con movimientos de cabeza, y... ¿Y qué es lo que más salía? Yo. El que más salía era yo. Ah, ¿lo que más se vendía? Sí. Factura. Factura, pero factura en el japonés. Factura en criolla. No importa, pero era lo que más salía. Le hago una pregunta. Lichis. ¿Eh? Lichis. ¿Vetean? ¿Qué? ¿Qué es lichis? ¿Es un pariente del pecarre? ¿Qué es eso? Lichis, esa fruta blanca que... Bueno, buenas tardes. Es todo para el japonés, buenas tardes. Sí, lichis. ¿Tiene? Un listing al lado, ¿eh? No, lichis. 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 ¡Salud! Lichis. Como leche, pero lichis. Sí, ¿tiene? Con vainichis. Oye, señor... Si, honorable señor, me dice de qué se trata, esta lata inmunda tratará de cumplir con su ilustre deseo. Una fruta parecida al damasco, pero blancas, que vienen en una lata con almíbar. Damasco blanco, digamos. ¿Y de dónde sacan ustedes que eso tiene que ver con japonés? Digo yo que soy chino. Qué curioso, una fruta blanca parecida a quién? Al damasco. Parecida al damasco. ¿Qué tal, Taroto? ¿Cómo le va? Justo llegás. Mi amigo Taroto. ¿Cómo me dice fruta blanca parecida al damasco? Lichis. Mirá que nosotros hemos estado... Los dos somos japoneses desde hace muchos años, ¿no? Dale la musarelita. Una musarelita... Ese es el aspecto. Mirá que nosotros acá con mi amigo, con Taroto, estuvimos en Tokio, en Yokohama, en Kioto, o en Okinawa, y no hemos visto un damasco blanco, ni por casualidad. Todo es fantástico. Usted se confundió de cultura, debe ser. Claro. Y le hago otra pregunta. ¿Qué es eso? Jengibre, raíz de jengibre estoy buscando. ¿Jengibre, Taroto? ¿Tenemos jengibre? ¿Tenemos jengibre? Tenemos jengibre, honorable señor. ¿Cuántas raíces puedo comprar? ¿Raíces? Sí, de jengibre. Y las que quieran, nosotros tenemos todas las plantaciones de la Argentina de jengibre, tenemos plantado mitad jengibre, mitad soja. Sí, sí. Nicomo, Taroto y compañía. Estamos libres de retención en el jengibre. Bueno, me gustaría llevar una buena cantidad, porque hace muy bien el té de jengibre. El jengibre hace bien a cualquier cosa. Sí, te abre todo. Sí, sí. Te abre que te tienen que venir a cerrar. Sí, sí. En la mente vasodilatador. Ah, te dilata. ¿Todo te diluye la mucosa? Sí, sí. La mucosa también te la dilata. Cuando tiene placas, por ejemplo. Acá había una 18 años. Quedó diluida. Pero esa salió con borro, es que... Sí, 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 sí. Siga adelante. Bueno, me gustaría llevar para hacer té, para hacer cosas, porque es buenísimo, con el tema ahora con el invierno, con todos los resfríos, la gente que tiene las gargantas, problemas placas. ¿Por qué sabe tratar el jengibre? Porque jengibre se utiliza como condimento, ensaladas, en infusiones, pero con canela en rama, con leche. Sí, con lichi también. Café con lichi. Muy bien, voy a llevar una raíz. Bueno, muy bien. Espera que me levanto un poco de kimono. Y se la arranco, la raíz. Arrancásela vos, porque eres experto en arrancarlo. Ah, si yo le agarro una raíz, se la arranco con una mano sola. Escúcheme, ¿qué me va a dar la raíz toda llena de tierra? No, pero... Si es una raíz, ¿dónde quiere que esté? Pero cuando tiene que estar lavada. La raíz, después de ver la raíz, normalmente uno la tiene enterrada. Tienes un asco esta raíz. No, pero... La lava, señor, la lava. ¿Usted palpa el bulbo? Sí. ¿Usted palpa el bulbo? 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 Una lombriz tiene acá en la raíz. Está saliendo una lombriz. Así es el lichis cuando todavía no germinó. ¿Usted sabe qué pasa? Usted no interpreta la cultura milenaria de Japón. ¿Sabe qué me parece? Yo le digo que he sido samurái. Este, ¿no es cierto? Soy campeón. Sí. Y... ¿Qué es el campeón samurái? Yo he sido... Todo lo que sea de cultura japonesa... Y usted no sabe nada. Entonces... Yo le quiero vender algo medio podrido. Porque le digo que es algo cultural. Y usted piensa, ¡Ay, qué olor a podrido! Así no vamos a ninguna... No, pero a mí me pasa lo contrario. Yo estoy sospechando de ustedes dos. ¿De qué? Si no me lo meten japoneses. Ah, ¿qué? ¿Con esta cara qué soy? No sé. Con este acento. La cara rara. No es una cara japonesa típica. Es rara. Yo soy japonés del interior, señor. Que somos los mejores japoneses. Y el señor no parece japonés. El taroto. Y rubio, eh. No, disculpenme. ¿Usted no vio los mangas japoneses que tienen los ojos redondos, redondos? Los dibujitos animados. Ah, parece Astro Boy, pero... En Japón hay gente que somos así. El filmonero de Astro Boy. ¿Te acordás cuando filmás Astro Boy? Sí, el taroto. Ah, muy bien. Ahora, si a usted le gustan las bebidas japonesas... Yo me voy a pedir otra cosa que ya que estaba... Mi hermana es geisha. ¿De verdad? Es geisha. ¿Con todo lo que te presenta? Con todo lo que implica. ¿Trabaja acá en Buenos Aires? Patina acá en Buenos Aires. Bueno, trabaja. Trabaja. Es geisha. Más geisha que las gallinas. Bueno, muy bien. Me interesa. ¿Qué le interesa? A usted le interesa todo. Un momentito. Respecto a mi hermana, eh. Yo estaba pensando... ...llevar un nunchaku. Permiso que voy a hablar con mi compañero. ¿Qué dice este? ¿Qué dice? ¿Del nunchaku? Me parece que hay una colonia japonesa en nunchaku. Hay mucho nunchaku. Sí, señor. ¿Cómo lo quiere? Lo quiero del tamaño normal. Del tamaño normal. ¿Qué es para usted un nunchaku? ¿Un nunchaku? Como usted no interpreta mucho lo que es la cultura japonesa... Claro, a ver, a ver. A ver, ¿qué es un nunchaku para usted? Un arma. Ah, un arma. Mire, eh... Usted lo debe conocer. Sí, sí. Por supuesto. Mire, aquí tenemos un nunchaku parible 31. No, señor. Es un revólver. Salió el nunchaku, sacó el nunchaku. Es un arma, consiste en dos palos unidos por una cadena. Ah, dos palos. Ah, los famosos dos palos unidos por una cadena. Hasta le dicen... Nunchaku, dice usted. Sí, nunchaku. Sí, en el japonés nunchaku quiere decir dos palos unidos por una cadena. Nunch es palo y chaco es cadena. Y unidos por una no hace falta decirlo. El señor... En el japonés el silencio es unidos por una. Muy bien. ¿Tienen? Para decir unidos por una no se dice nada. Claro. Y ya se entiende que es unidos por una. Muy bien. Tenemos esto que quizá usted aquí en la Argentina lo conozca como valero. No, pero vamos. Yo no estoy practicando artes marciales. Pero es nunchaku. No voy a hacer... Yo practico artes marciales porque acá tenemos en el fondo un gimnasio que enseñamos toda clase de artes marciales. Yo soy judo, karate, maestro de... no, ¿cómo? ¿Perdón? Carácter. Jiu-Jitsu. Taekwondo. Yo soy maestro de Aikido. Ah, ah, Aikido. ¿Perdón? Aikido. Ah, qué lindo que es ahí, ¿eh? Y hay muchos en Aikido, muchos maestros. No, somos pocos. Es un arte marcial que es el arte especializado en la defensa. Ah, que juega con la fuerza del opuesto. Con la fuerza del otro. Usted me ataca y yo lo venzo, pero solamente con su fuerza, no con la mía. Si va a depender de mi fuerza, no va a tener mucha suerte. Vamos a salir con algo. Y si usted vive, por ejemplo, en un lugar donde nadie lo ataca, ¿qué hace? Si usted lo quiere matar a uno... Vive provocando. Si usted tiene bronca, no quiere provocar, el tipo no le hace nada, ya. Usted no puede tomar la iniciativa nunca. Ah, no, no quiero. Ah, señor, y usted viene a comprar acá y no toma la iniciativa nunca. Yo sirvo de arte marciales para agarrar a alguno que le tengo bronca y romperle la crisma. Y arrancarle la cabeza, ¿qué me importa? Usted no va a poner. Esa es la filosofía, qué sé yo. Estoy todo el día en el gimnasio para agarrar a uno y estrangularlo. Yo estoy entrenadísimo, pero no puedo mover nada hasta que no me ataquen. Roque, ¿por qué no lo hacemos que utilice nuestra propia agresión? A ver si respondes a este equilibre 45. Dale, vení, jugá con esto. Aprovechá la fuerza de esta bala. Dale. Luchacu. Dame toda la guita porque me tengo que ir a una pausa. Pausa.